El día de ayer, un grupo de servicios generales se encontraba realizando trabajos en el Boulevard Rosville, aquí en Chignahuapan. Al respecto, le presentamos el siguiente breve informativo. En una labor encomiable, el día de ayer, un equipo de aproximadamente seis personas pertenecientes al personal de servicios generales se dedicó al mantenimiento del Boulevard Rosville en Chignahuapan. Equipados con escobas y palas, estos trabajadores se esforzaron por mantener impecable la entrada al municipio, recoger tierra y basura, garantizando un entorno limpio y ordenado para los habitantes de Chignahuapan. Esta iniciativa resalta el compromiso del personal municipal con la limpieza y el bienestar de la comunidad. La labor realizada no solo embellece el entorno, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida para las y los Chignahuapenses. La labor máxima de chignahuapan.